Me he venido dando cuenta que no me querés ¿Para qué das tantas vueltas a hablar de una vez? Si te estás entusiasmando con algo mejor No es cosa que andar jugando con mi buen amor A la más jugosa pena vos te pareces Madurita por afuera adentro no sé Si me tiras con las espinas tirame a matar Porque si tú no me matas tus espinas te matarán La palabra eternamente sí que la escuché Te cansaste y de repente ya no pudo ser Volverá la luz a mi alma sé que volverá Pero a tu vivir la calma ya no vuelve más Algún día voy a verte quién sabe tal vez Ojalá que no te encuentre llorando un querer Si me tiras con las espinas tirame a matar Porque si tú no me matas tus espinas te matarán